¿Cuándo oigo la palabra fútbol? Supongo que sobre todo esta perplejidad de la que hablábamos de que algo se haya impuesto tanto, quiero decir, de que algo que podría perfectamente no haber existido ocupe tanto espacio en tantos millones de vidas y produzca tantos efectos en tantos lugares del planeta. Es muy extraño como fenómeno, yo creo que es sin duda uno de los grandes fenómenos culturales del siglo XX y todavía no ha llegado a su pico. Creo que es un fenómeno cultural al que vale la pena prestar atención y tratar de entenderlo. Yo siempre digo que para mí el fútbol es mi espacio de la salvajería feliz. Me he preguntado muchas veces por qué el fútbol. Obviamente los mecanismos de difusión, como decíamos, son muy variados, conveniencias económicas, políticas, su propia pujanza, pero ¿por qué? Para empezar, a fines del siglo XIX, principios del XX, cuando empezaron a circular por el planeta distintos deportes, había muchos que podían aspirar a ese lugar de preeminencia que ahora tiene el fútbol. Entonces, ¿por qué no ocupa este lugar? No sé, el rugby, el básquetbol, el béisbol, el voleibol, cualquiera de tantos deportes que había en la misma línea de largada, digamos. Pero yo creo que hay dos o tres razones. El fútbol tiene la gran ventaja de que sus reglas son muy fáciles. Se juega además con un instrumento facilísimo, con una pelota que casi cualquiera puede jugarlo. Hay lugares para todos. Pero yo creo, y es totalmente indemostrable, que la gran diferencia del fútbol es el gol. El hecho de que un partido de fútbol es una situación en la que una cantidad de gente intenta incesante e improductivamente conseguir algo. En general no lo logra. El fútbol es fracaso continuo. Quiero decir, hay mucha gente encerrada en un espacio verde que está tratando de hacer algo y no lo consigue. El 99% del tiempo fracasa en su intención de hacer un gol, que es lo único para lo cual los han puesto allí. Y una vez, cada tanto, lo consiguen. Entonces se produce ese momento extraordinario. ¿Qué otros deportes no tienen? Estaba tratando de pensar, la última vez que jugué en un puesto fue hace como 15, 20 años. Estábamos en el campo de deportes de mi colegio de Buenos Aires, que estaba amenazado de ser vendido porque está en una zona que ahora es rica. Y entonces muchos exalumnos, es un colegio bastante significativo en la Argentina, el Colegio Nacional de Buenos Aires. Muchos exalumnos nos reunimos para, de algún modo, ocupar ese campo durante unas horas y mostrar nuestra oposición a la venta. Y ahí armamos un partido de fútbol, un 11 contra 11, en el que hice un gol jugando de 9, de casualidad, le rebotó al arquero y me rebotó a mí. Me puedo jactar de que el que tiró el centro por la derecha después fue alcalde de la ciudad. Pero fuera de eso, mis actuaciones futbolísticas han sido muy escasas y la verdad que nunca fui particularmente bueno. Empeñoso, pero nada más. Yo no sé por qué en la Argentina el fútbol es tan importante. Lo primero que se me ocurre es decir por desgracia, pero porque me parece que hemos encontrado ahí como un espacio de orgullo, ya ni siquiera de nuestro fútbol, sino de la manera en que los de afuera encaramos el fútbol. Parece que en un momento en que el fútbol argentino es malo, como no podría ser de otra manera, en un fútbol que lo único que hace es producir jugadores para la exportación, carne de jugador para vender en Europa. Entonces encontramos otra cosa de la que es jactarnos, que es qué buenos hinchas que somos. Yo creo que el único mérito que sí tienen los hinchas argentinos es que inventan las mejores canciones. La gran exportación cultural argentina de las últimas tres o cuatro décadas son las canciones de la cancha. Es muy sorprendente escuchar cómo se cantan esas canciones hechas sobre la base de éxitos pop locales. El resto, esta idea de que somos los que de verdad sentimos los colores, los que estamos dispuestos a dar todo por esa camiseta, los que, de hecho, como estamos dispuestos a dar todo, de algún modo toleramos o incentivamos esas peleas y esa violencia que hace que la Argentina sea el único país del mundo donde no se pueden armar partidos con hinchadas visitantes desde hace ya casi diez años. Contaba ayer que hubo una escena después del Boca River en el Bernabéu que terminó de confirmarme en esto que pasaron aquí en un programa de televisión que era un hinchas de boca después del partido sentadito en una acera triste porque su equipo había perdido y diciéndole a la cámara que nunca había tenido un dolor semejante, que el año pasado se había muerto su mejor amigo y que no le había dolido tanto. Dicía, no, acá hay algo que está mal, que está equivocado, quiero decir. Que eso te parezca peor que la muerte de tu mejor amigo es que estamos mal, es que no entendimos, es que hay algo que hay que cambiar. Por alguna razón nunca me atrajo mucho la ficción sobre fútbol, ni para escribirla ni para leerla, quizás porque el fútbol es un relato tan lleno de matices que hacer relato sobre el relato, sí, bueno, ha habido grandes literaturas que se armaron así, pero no me parece que nunca me interesó, por lo menos. Sí me interesa, digamos, la no ficción o el ensayito sobre fútbol, tratar de entender esto que estuvimos haciendo acá este rato, tratar de entender cómo funciona, tratar de contar, tratar de, bueno, de hacerse cargo de que nos pasamos mucho tiempo dedicados a eso y que por lo tanto vale la pena intentar saber por qué, cómo, qué significa eso, qué implica. Por lo menos en Argentina sucedía mucho que los periodistas deportivos cuando llegaban a cierto grado supuestamente deseable de sus carreras se convertían en periodistas a secas, ¿no? Dejaban lo deportivo y pasaban a ser periodistas en serio. Y yo que siempre fui periodista a secas, cuando pude darme el lujo de decir, bueno, y ahora quiero escribir sobre este partido, empecé a hacerlo, a la vejez viruela, quiero decir, empecé a escribir sistemáticamente sobre el fútbol a los 50 y muchos, me parece, ¿no? Y me interesa, quiero decir, me parece además muy como difícil y meritoria esa situación en la que uno tiene que volver a contar una vez más aquello que ya ha sido contado y recontado y recontracontado. Estoy muy intrigado ahora con un libro de un amigo que se llama Andrés Burgo que no lo leí todavía porque era un desafío que me propusieron que yo no podía hacer, pero que era que para este partido de Boca y River en el Bernabéu iba a haber un escritor supuestamente de Boca y un escritor supuestamente de River preparando el libro del partido y entonces solo se iba a publicar el libro del equipo que ganara, digamos. Pero me da mucha curiosidad porque acaba de salir el de Andrés Burgo que es el que hizo el libro de River y es un tipo que tiene mucho ingenio y que seguramente hizo una buena historia pero todavía no lo leí. Te estoy esperando.